Yo soy un lobo viejo y tú empiezas chiquilla a caminar la vida y yo a decirle adiós Eso que tú me ofreces como plato en la mesa perdón no me interesa, no soy un perdedor Tengo a alguien que me quiere, hay alguien que me espera y tengo la promesa entregada de amor No confundas mi buena intención, no, qué ironía con deseos reprimidos de amor Sería mentira, yo no tengo vacío el corazón y no he sido jamás un ladrón No te niego que me haces sentir cosquillas Que al mirarte se pone el mundo al revés Pero tengo lo que mi alma necesita Te agradezco pero evita poner todo eso a mis pies Anda y vete, alza el vuelo palomita Si otro fuera y fuera yo lo que no soy Con instintos de animal te tomaría y fatal me sentiría Así que gracias y adiós No confundas mi buena intención, no, qué ironía Con deseos reprimidos de amor Sería mentira, yo no tengo vacío el corazón Y no he sido jamás un ladrón No te niego que me haces sentir cosquillas Que al mirarte se pone el mundo al revés Pero tengo lo que mi alma necesita Te agradezco pero evita poner todo eso a mis pies Anda y vete, alza el vuelo palomita Si otro fuera y fuera yo lo que no soy Con instintos de animal te tomaría y fatal me sentiría Así que gracias y adiós Me llamas, te acobardas y cuelgas la bocina Es tarde y yo pensaba que estabas ya dormida Te fuiste de mi casa llena de altanerías Diciendo que en la vida jamás tú volverías Extraños mis caricias Y cuando te decía Tu cuerpo está temblando Y está llegando el día Necesitas mi aliento Tu vida está vacía Me dices que me quieres Yo también te quería Siento tanto que me llames Me duele saber Que estás arrepentida Mas yo no sé volver Me hiciste tanto daño Qué triste que hoy lo sepas Cuando no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo ya Hoy te conozco bien Si yo a ti regresar Cambiarías otra vez Todavía estoy vivo Aún estoy de pie Dijiste que sin mí Tu vida cambiaría Tu vida cambiaría Eras paloma Que con otro volaría En donde están las alas De las que presumías La vez que más volaste O en donde estás O en cuando eras O en cuando eras Tanto tanto que me llames Me duele saber Que estás arrepentida Mas yo no sé volver Me hiciste tanto daño Qué triste que hoy lo sepas, cuando no puede ser. Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré, que ya no tengo llanto y te conozco bien. Si yo a ti regresara, cambiaría otra vez, y todavía estoy vivo, aún estoy de pie. Tienes un algo, cuando me miras, no sé explicarlo, yo no podría. Cuando tu alma, rosa la mía, mil mariposas, pueblan mi vida. Y ni se diga, si me acaricias, me enciendes todo, me resucitas. Tienes el arte de despertarme, de hacer que vivas, de levantarme. Tomas mis sueños y los elevas, con esa boca, cuando me anhelas, le pones alas, a mis deseos, y me remites, directo al cielo. Eres tan mío, y soy tan tuyo, pero no estamos, a eso ninguno. Estás conmigo, porque tú quieres, estoy contigo, porque me sientes. Y ni se diga, si me acaricias, me enciendes todo, me resucitas. Tienes el arte, de despertarme, de hacer que viva, de levantarme. Tomas mis sueños, y los elevas, con esa boca, cuando me anhelas, le pones alas, le pones alas, a mis deseos, y me repites, directo al cielo. Vientre con vientre, playa y arena, ola que abraza, sol que me quema, sin ti la vida, sabe a desgana, contigo todo. Y sin ti nada. Nada. No hieras ya más a mi amor, no juegues con mis sentimientos, tú sabes lo que por ti siento, lo que llevo dentro de mi corazón. Me embrujas al mirarme yo, no sé qué hacer si no te tengo, no abuses de lo que te quiero, lo que yo daría por ser tu calor. No atentes con mi voluntad, no pruebes para ver qué intento, no pretendas de mí un momento, yo no soy el rato de pasar, no vas. ¿Te quedas junto a mí o te vas? De lo que te sobra no quiero, ya sabes que por ti me muero, pero todo entero, nada, nada por mitad. Y no me vengas por favor, diciendo que hay que darnos tiempo, amarse no es cuestión de tiempo, sientes o no sientes, eso es el amor. No intentes con mi voluntad, ni pruebes para ver qué intento, no pretendas de mí un momento, yo no soy el rato de pasar, no más. ¿Te quedas junto a mí o te vas? De lo que te sobra no quiero, ya sabes que por ti me muero, pero todo entero, nada por mitad. Parecen angelitos de la guarda, libres de toda perturbación, son de la vela perpetua, del sagrado corazón. Se pegan en el pecho los domingos, limpios de toda preocupación, dan de limosna un billete, de gran denominación. Hay unos que hay que joderse, a Dios rojando y con el mazo dando, comen santos y cagan diablo, predican con palabras, y matan con engaños. Caminan de la mano de otra gente, contrabandeando un ilícito amor, en casa no falta nada, ni por equivocación. que vengan esos sábados de fiesta, vivan los amigos, no hay nada mejor, y con un poco de suerte, dormirá en casa el Señor. Hay unos que hay que joderse, a Dios rojando y con el mazo dando, comen santos y cagan diablo, predican con palabras, y matan con engaños. Y para expiar sus culpas y aliviarlas, escuchan atentos del Padre el sermón, son tan buenos en la iglesia, y afuera sálvanos Señor. Y como que no quiere, entre semana, le hincan el diente, a quien se deje mejor. Ya llegará el domingo, para pedir perdón. Hay unos que hay que joderse, a Dios rojando y con el mazo dando, comen santos y cagan diablos, prometen con palabras, y cumplen con engaños. ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Conseguiste que mi amor, se rindiera ante tu amor, quien lo dijera. Gracias. Gracias. Que llorando me iba a ver, extrañando tu querer, como alma en pena. Gracias. Como diablos fui a caer, en tus brazos de mujer, si yo supiera. Gracias. Que era la segunda vez, que por torpe tropecece, con esa piedra. Gracias, por romper mi corazón, por llenarme de dolor, por esta pena. Gracias, te estoy tan agradecido, por dejarme malherido, por hacerme comprender, lo que valgo aún después, de haber caído. Gracias. 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 Te amaría. Si volviera yo a nacer, repetiría, otra vez la misma historia, el mismo día. Cómo fue que te encontré y te abrazaría Otra vez tu corazón conquistaría Te amaría, cómo sé que existe Dios Yo te amaría Te amaría como la única mujer que existiría Con la misma intensidad y algarabía Y con aquella verdad te haría tan mía Como fuiste aquella vez tan solo mía Te amaría desde entonces hasta hoy Como aquel día Te amaría porque fuiste compañera, amiga mía Aire para respirar, mano tendida, hombro para descansar Cuando no había Te amaría sin siquiera preguntar contigo iría De tu mano a donde fuera Yo andaría como fuera siendo tú Yo te amaría Te amaría Al derecho y al revés Al derecho y al revés Yo te amaría Sin temores y sin miedo Qué alegría Por sentirte entre mis brazos Yo daría De mi vida lo que fuera De mi vida lo que fuera Que no haría Aire para respirar, aire para respirar, mano tendida Hombro para descansar Cuando no había Cuando no había Te amaría Sin siquiera preguntar contigo iría De tu mano a donde fuera De tu mano a donde fuera Yo andaría Como fuera siendo tú Yo te amaría Te amaría Te amaría Te amaría Te amaría Te amaría No llores más, se ha terminado Pero la vida y el viejo mundo siguen girando Me hace feliz porque pudimos estar muy juntos No es necesario mirar los puentes que se quemaron Con tu pelo, aquí en mi almohada Para abrazar a tu tierno cuerpo junto a mí Y oír las gotas de la lluvia caer suavemente En la ventana y hazme creer que me amas Una vez más Por nuestro amor Yo estaré bien Tú tendrás otro Estaré aquí Si alguna vez Me necesitas No digas más Ni una palabra Ahora y siempre Habrá tiempo Para tristezas Cuando me dejes Con tu pelo Aquí en mi almohada Para abrazar Para abrazar tu tierno cuerpo junto a mí Y oír las gotas de la lluvia caer suavemente en la ventana Y hazme creer que me amas Una vez más Después Adiós ¿Qué será? Si algún día te vas ¿Qué será de mi sombra Sin tu sombra En mi caminar ¿Dónde irás? Que no vaya yo Soy en tu sendero El amante arriero Y cuido de tu amor ¿Qué pasará Si tú te vas Una mañana ¿Qué será del recuerdo Del poema Y los versos En mi triste morada Del amor que sentimos Los años que vivimos De tu alma Y mi alma Si te vas Morirá el rosal Quedarán mis manos solas y vacías en aquel umbral Quédate Nunca pienses partir Soy el ave sin dueño El amante sereno Que ha vivido por ti ¿Qué pasará Si tú te vas Una mañana Que será del recuerdo Que será del recuerdo Del poema Y los versos En mi triste morada Del amor que sentimos Los años que vivimos De tu alma Y mi alma El amor que sentimos Los años que vivimos De tu alma Y mi alma Si todos pusiéramos un grano de arena Si todos pusiéramos un grano de arena Para cuidar al mundo Para salvar la tierra Si todos pusiéramos un grano de arena Si todos pusiéramos un grano de arena Si todos pusiéramos un grano de arena Por los ríos, los mares, el valle, la estepa Las selvas, los lagos, el desierto y la arena El cielo, las nubes, las aves, la estrella Tus hijos, mis hijos Por todo el planeta Si todos pusiéramos un grano de arena Si todos pusiéramos un día en la conciencia Si todos pusiéramos un día en la conciencia De tantos que la insultan De tantos que la infectan Si todos pusiéramos un día en la conciencia Para salvar la vida De la naturaleza De tantos que la matan Con tal indiferencia Por los ríos, los mares El valle, la estepa Las selvas, los lagos El desierto y la arena El cielo, las nubes Las aves, la estrella Tus hijos, mis hijos Por todo el planeta Si todos pusiéramos un poco de pena Si todos pusiéramos un poco de pena Por tantos niños solos Con hambre en esta tierra Por el platón muriendo Por el agua enferma Si todos pusiéramos un poco de pena Si todos pusiéramos un poco de pena Por los ríos, los mares El valle, la estepa Las selvas, los lagos El desierto y la arena Los cielos, las nubes Las aves, la estrella Tus hijos, mis hijos Por todo el planeta Si todos pusiéramos un grano de arena Si todos pusiéramos un grano de arena Y casi nadie quiere poner granos de arena Un pedazo de madera Era mi juguete de niño Un pedazo de madera Tirado por un hilillo Cuántas veces no soñé Tener un juguete mejor Como aquellos que miraba A los niños de mi alrededor He crecido ya Con el paso de los días Y aún conservo aquel juguete Todavía es mi alegría Los años pasan Los recuerdos quedan Las gentes se van El tiempo se las lleva Parado frente a la vía Yo miro pasar el tren Como cuando era niño Y lo miraba también Mis amigos de aquellos juegos Ya no están Unos se han ido Y ya no volverán Unos se han ido Los recuerdos quedan Las gentes se van El tiempo se las lleva Seguiré el camino Que desde niño he seguido Hasta el día en que mis huellas Con los años se hayan ido No lo vas a creer No lo vas a creer Pero ya te olvidé Ya no grito tu nombre Ni pienso en tus besos Ni en lo que entregué No lo vas a entender Pero fíjate bien Ya no lloro por eso Que algún día me diste Por fin te olvidé ¿Quién pudiera pensar? Yo que pude caer Hasta el fondo creyendo En ti a pie juntillas Jugando a perder Tal vez puedas dudar No me importa lo sé Me vale si te nombran Si vas o si vienes O mueres también No lo vas a creer No lo vas a creer Pero escúchame bien Lloré cuando te fuiste Cuando no viniste Rogué y te imploré Y creíste que tú Eras Dios que sé yo Miserable criatura De caricatura De caricatura No eres más que yo ¿Quién pudiera pensar? Yo que pude caer Hasta el fondo creyendo En ti a pie juntillas Jugando a perder Tal vez puedas dudar No me importa lo sé No me importa lo sé Me vale si te nombran Si vas o si vienes O mueres también Nos enamoramos Son dos manos unidas Una siste en la calle Una espera impaciente Dos palabras amantes Son un beso en la lluvia Sin pensar en mojarse Ilusión prematura De volar para amarse Los enamorados Se mueren de amor Entre la penumbra De su yo interior Los enamorados Son un beso en flor Dos alegres notas Dos alegres notas En una canción Se vuelven amantes Y rompen la flor Y se quedan presos Tras rejas de amor Tras rejas de amor Tras rejas de amor Y ante interminables Si uno de los dos No llega a la cita En alguna ocasión los enamorados se mueren de amor. Entre la penumbra de su yo interior, los enamorados son un buen señor. Dos alegres notas en una canción. Ella se pasa la vida esperando por él, para Isabel no hay domingo si no está José. El que se juega la vida, ella que junto con él, ella pendiente en la espera de alguna llamada, saber que está bien. Él la cornada en la carne, ella en el alma y la piel, Isa colgada de un hilo, para ella no existe más allá de él. Isa, Isa, Isabel, eres la luna de miel. Eres donde él se recrea, eres lo que más desea, eres su mundo Isabel, aunque no exista un papel. Isa, Isa, Isabel, eres cuarto a las seis, eres toda ante la Virgen, oración sentida y triste, y algarabía también. Isa, 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 Isabel. Ella que guarda silencio si lo guarda él, ella que le prende al cuello más que un cascabel. El que conoce la magia, ella que canta con él, por seguidillas con gracia serenata juntos al amanecer. El satisfecho al hablarle, como suele suceder, salió por la puerta grande y da gracias al cielo, llorando por él. Isa, 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 Isabel, eres la luna de miel. Eres donde él se recrea, eres lo que más desea, eres su mundo Isabel, aunque no exista un papel. Isa, 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 Isabel, eres cuarto a las seis, eres toda ante la Virgen, oración sentida y triste, y algarabía también. Isa, 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 Isabel, eres cuarto a las seis, eres toda ante la Virgen, oración sentida y triste, y algarabía también. Isa, 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 Isabel, eres cuarto a las seis, eres toda ante la Virgen, oración sentida y triste, y algarabía también. Isa, Isa, Isabel, eres cuarto a las seis, eres toda ante la Virgen, oración sentida y triste, y algarabía también. Isa, Isabel, eres cuarto a las seis, eres toda ante la Virgen, oración sentida y triste, y algarabía también. Me duele, lo siento, fue mi culpa, el miedo de perderte, me enloquece, tan solo de pensar en no tenerte. Me mata, me mata, me hace añicos, me entristece, me acaba, me pierde. Y acabo, postrado, arrepentido y sollozando, pidiendo perdón, con eso queriendo arreglarlo. Malaya, me digo hasta dónde y hasta cuándo, un día, como siga yo así, voy a llorarlo. Lo siento, te amo y es por eso que no entiendo, como sin ti no vivo y echo al viento, lo que sientes por mí es que no lo entiendo. Lo siento, sé que te necesito y no escarmiento, te quiero tanto amor, pero hay momentos, no sé ni quién soy y no me encuentro. Lo siento, lo siento, lo siento, esta forma de amarte me hace daño, no sé ni respirar cuando te extraño, Si no estás junto a mí, cuando te llamo, no vivo, me acabo. Y acabo, postrado, arrepentido y sollozando, pidiendo perdón, con eso queriendo arreglarlo. Malaya, me digo hasta dónde y hasta cuándo, un día, como siga yo así, voy a llorarlo. Lo siento, te amo y es por eso que no entiendo, como sin ti no vivo y echo al viento. Lo siento, lo siento, lo siento, sé que te necesito y no escarmiento, te quiero tanto amor, pero hay momentos, que no sé ni quién soy y no me encuentro. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. que me muera mañana, puede ser porque no, mi vida no es comprada, es por eso que quiero abrazarte en silencio, y besarte y morderte, por si ya no hay mañana, puede ser, puede ser, que de pronto mis ojos, no se vuelvan a abrir, y se queden deseosos, es por eso que quiero, ver muy bien las estrellas, por si no vuelvo a verlas, y me quedo en tinieblas, puede ser, puede ser, que mis manos un día, no se abran para darte lo que yo tengo en ellas, es por eso que así eras, mi ternura infinita, con mis dedos quisiera, deshojarte todita. Puede ser, puede ser, que mi boca se quede, sin poderse entregar en mil besos un día, es por eso que gasto, en tu boca la mía, por si acaso mañana, se me escapa la vida. Puede ser, puede ser, uno no sabe nada, que un día de estos mi vida, quede quieta y ajada, es por eso que quiero, en un trago de vino, por todo lo que somos, brindar feliz contigo. Puede ser, puede ser, tal vez no pase nada, y me muera de viejo, junto a ti en mi cama, más como no lo sé, es mejor desde ahora, que te abrace feliz, por si acaso me toca. Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena y el abandono son tu triste compañía, pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida, qué será, si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá, y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo, lo siento porque amaba su agradable compañía, más es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida, qué será, si sé mucho, no sé nada, ya mañana se sabrá, y será, será lo que será. Amor mío, me llevo a tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero, amor, te lo prometo, cómo y cuándo, yo no sé, más sé tan solo que regresaré. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida, qué será, en la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo soñará. Si me enredo contigo, lo haré como la hiedra, a la pared. Si te enredas conmigo, lo harás de la cabeza hasta los pies. Si me enredo contigo, lo haré beso tras beso hasta la piel. Si te enredas conmigo, te enredas de verdad, piénsalo bien. Y enredados iremos, tu sombra con mi sombra, enredadas también. Enredando la vida, a tu vida y mi vida, mientras pasa, mientras dura, de este mar el vaivén. Si me enredo contigo, seré dentro de ti como tu ser. Seré tu único hombre, y tú solo mi única mujer. y enredados iremos, tu sombra con mi sombra, enredadas también. Enredando la vida, a tu vida y mi vida, mientras pasa, mientras dura, de este mar el vaivén. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas, bordado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito adiós. Caminito que todas las tardes, feliz recorrían, cantando mi amor. No le digas, si vuelve a pasar, que mi llanto, tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo, tu huella borró. yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito adiós. Caminito adiós. Caminito adiós. Eres por lo que me has dado, lo que yo he deseado, lo que presentí. Eres de todas las cosas, la que yo prefiero, desde que te vi. Eres razón y motivo, por lo que yo vivo, estoy junto a ti. No me dejes nunca, que no podría vivir sin ti. Te amaré por siempre, porque tú eres parte de mí. Parte de mí. Parte de mí. Eres los labios amantes, la piel caminante, que viene hacia mí. Somos el uno del otro, no hay nada que impida que seas para mí. Unes tu mano a mi mano, yo quiero que sepas, que vivo por ti. No me dejes nunca, que no podría vivir sin ti. Te amaré por siempre, porque tú eres parte de mí. 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 Se te va abultando el vientre Ya se te empieza a notar En la piel el gesto maternal La luz de tus ojos brilla más Y por tu causa empieza a navegar Ese sueño que te hará mamá No te cabe la alegría De tu incipiente perfil Y piensas el nombre de papá Y si es niña, ¿cómo le dirás? Y entre nombres, cuna y ansiedad No encuentras un sitio para estar Las hojas del calendario Son parte de tu quehacer Una cruz pusiste al 23 Será enero quien habrá tu piel Y aunque falta mucho por correr Tú te ves ya casi florecer Serán dos ríos de leche Tus senos para saciar El hambre que tenga el que vendrá Cuando a ciegas busque tu caudal Y seguramente reirás Al sentir las ansias del chaval Se te abrirá Se te abrirá parte a parte La tierra y escapará Un llanto que calme tu dolor Y esa será tu mejor canción Y seguro es que la cantarás Con sobrada y mágica ilusión Y no cambiarás por nada Y nada te vencerá Le darás un sitio para estar Cerca de tu amante corazón Y tendrás valor para mirar Cuando llegue el día de volar Vengo de un lugar Donde la tierra Se viste año con año De uvas nuevas De donde el vino corre Y el campesino queda Yo vengo de un lugar Donde en abril hay feria Yo vengo de un lugar Donde en abril hay feria Se viste aún con sonrisa Siempre recordaré Tus calles y tu plaza Siempre regresaré Y si la vida quiere Que lejos de ti esté Querido aguas calientes Nunca te olvidaré Yo vengo de un lugar 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 Que mi recuerdo quiere Que mi recuerdo quiere Y si la vida quiere No se viste aún con sonrisa Y si la vida quiere Y si la vida quiere No se viste aún con sonrisa Te quiero porque piensa que es mejor Y nunca dice te quiero porque piensa que es mejor Es mi ayer y mi mañana, la razón de mi vivir No se ha acostado en mi cama, pero duerme junto a mí No se ha acostado en mi cama, pero duerme junto a mí Muchacha de pueblo, quiero de costumbres de burgués Muchacha de pueblo, quiero de costumbres de burgués Andamos juntos al alba, si nos da por caminar Y es tan clara como el agua, cuando se trata de hablar Y es tan clara como el agua, cuando se trata de hablar Tienen los ojos muy negros y el pelo negro también Y me quiere aunque no dice, pues cree que no he de volver Tienen los ojos muy negros y el pelo negro también Muchacha de pueblo, quiero de costumbres de burgués Muchacha de pueblo, quiero de costumbres de burgués La, 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 la Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezarás Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme y a los clavos de mi penada Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías Y de nadie más Y aunque te amo Con locura Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Paloma negra Eres la reja De un petal Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios Dios, dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las parrandas Buenos días Señorita Monitiza Me permite de regal Yo hasta flor La corte La corte de algún jardín Que no era mío No tenía para comprarle a un vendedor Señorita Monitiza Yo la quiero Y quisiera demostrarle Yo mi amor Si usted quiere Yo la llevaré Conmigo Monitiza 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 Yo la quiero Como nadie me ha querido Señorita Monitiza Monitiza Por favor Mi amor Es usted Es usted La inspiración De mi existencia Son sus ojos La ternura Que busqué Era niño Y ya le amaba Señorita Es usted Es usted Es usted Lo que jamás Yo encontraré Si usted quiere Caminando Yo la llego Por las calles Que de amor Yo le formé Le hablaré Le hablaré Del sentimiento Que he guardado Tantos años Y en silencio Hay mil flores Que quisiera Regalarles Tengo un sueño Esperando Para usted Que quiera Con un buen Que quiera No 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 De Que quiera No 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video